Mi nombre es Michael Ospina, vengo del país de Colombia, fui invitado por la organización de la IAN, a esto que se llama la caravana de la IAN. El tema de hoy a tratar fue la discriminación. Respecto al tema propuesto el día de hoy, se me hace que es muy factible y muy beneficiente para nosotros los que estamos recién llegados a Montreal, ya que no sabemos cómo acudir o cómo podemos ser ayudados en situaciones como la discriminación. Los invito a todos a que se acerquen, ya que ellos hacen estas charlas con el fin de que nosotros seamos informados y cómo acudir a las organizaciones que nos pueden colaborar con diferentes temas, no solo discriminación, sino además temas.